Desde hace cinco días, la calzada siriaco Soto fue bloqueada por los vecinos debido a que no existe respuesta, según ellos, de las autoridades municipales, para solucionar este problema. Entonces, ante que no hay oídos por parte del Consejo Municipal ni por parte del alcalde, los vecinos se ven en necesidad de tapar la vía, porque no hay otra medida. Esa es nuestra manera de protestar. Entonces, yo quisiera que el señor alcalde nos diera una audiencia para que le expusiéramos realmente el problema y que se tomen medidas de hecho, medidas concretas para poder solucionar este problema. ¿Cuántos vecinos se están viendo afectados? Pues aquí, los vecinos, todo ese sector, somos como unas 30 familias las que están siendo afectadas en este momento aquí, en el cantón, en Mosquito, especialmente en la calzada. Y entonces, nosotros esperamos que él pueda, de una u otra manera, solucionar esta problemática, que no viene de ahorita, viene de años. Inclusive, hace algunos días, 40 días tal vez, tomamos la municipalidad, hablamos con él y nos dijo que se iba a solucionar el problema. Y hasta ahora estamos esperando que lo solucione. La protesta de los vecinos es legítima, porque es la única manera en donde ellos han visto que se les escucha, pues, sin embargo, ahora, pues, se retiraron los obstáculos, no vino el alcalde y probablemente, pues, la medida sería de hablar con él, verdad, de hablar con él, pero ya se ha hecho un par de veces y no se ha llegado a ninguna buena solución. Si no actuarán las autoridades municipales, los vecinos amenazaron con tomar otro tipo de medidas. Aquí no se puede vivir con una buena salud, con toda esa contaminación que baja. Entonces, yo creo que a nosotros se nos han violado todos esos derechos. Concretamente, como vecinos, ¿qué es lo que quieren? Eso ya definitivamente, ya el alcalde ya lo sabe de memoria, pero creo que eso no se va a cumplir, pero entonces vamos a tener que tomar otras medidas. ¿Qué medidas van a tomar? Eso lo vamos a platicar como comité de vecinos y pronto vamos a tomar decisiones. La calzada permaneció cerrada para presionar a las autoridades municipales. Sin embargo, por la emergencia de esta madrugada, procedieron a despejarla. Nosotros en el juzgado recibimos llamadas y denuncias indicando que son tres, cuatro vecinos los que no están de acuerdo y nos piden de que vengamos a liberar. En primer lugar, es una obligación de nosotros constitucional, porque la Constitución Política de la República establece la libre locomoción. En segundo lugar, las personas que están cometiendo este hecho están cometiendo una falta contra los regímenes e intereses de las poblaciones y también una falta contra el orden público. Entonces, nosotros solo venimos a actuar conforme la ley lo establece. No venimos a cometer ningún, ahí sí que ningún abuso de autoridad ni nada y comprendemos las necesidades de los vecinos, pero como les digo, yo vengo a cumplir con mi función como juez de asuntos municipales. Ya las solicitudes de los vecinos, de los afectados, deben de ir directamente al Consejo Municipal, que el Consejo Municipal, el mismo Código Municipal lo establece, es el órgano superior quien toma las decisiones específicas para ver este tipo de problemáticas. ¿Y por qué hay la coordinación con la Policía Nacional Civil? Nosotros coordinamos con la Policía Nacional Civil porque ellos están facultados para evitar cualquier tipo de desorden público que se podía dar acá. Gracias a Dios nos venimos a encontrar sin ningún tipo de problema, pero ellos están únicamente para actuar en caso de ser necesario. Por su parte, Carlos Bautista, alcalde municipal, manifestó que el mejoramiento de fluidez de aguas pluviales asciende a los 7 millones de quetzales. También hay un compromiso de los vecinos de que tenían que traer los derechos de paso y hasta la fecha no han traído ni uno solo. Pero esperamos nosotros que ellos actúen también, que hagan su parte y nosotros haremos nuestra parte. Que el estudio más o menos ya está en guatecompras. Esperamos que terminando el estudio hay que hacer una inversión aproximadamente de 7 millones de quetzales. Para componer todas esas canaletas hay que botar como 3 o 4 casas. Y eso es lo que los vecinos tienen que socializar con la gente. Naturalmente que habría que comprarle las casas a las personas, ¿verdad? Pero si no se hace eso de botar las casas, lógicamente aunque se estén ampliando más las canaletas, si finalmente llega un embudo no nos va a servir de nada el gasto. A partir de este día quedó expédito el paso en esta calzada, en donde nuevamente los transportistas y los que hacen uso de esta vía importante podrán circular libremente. Reporta Alejandro Orozco.